Hola, un saludo muy especial a todos nuestros seguidores en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos y en el mundo. Los saludamos en este nuevo segmento informativo a través de nuestro canal Informativo Noticias de Última Hora. Y les quedamos eternamente agradecidos a todos con su audiencia, su respaldo todos los días. Gracias por su suscripción y manitos arriba. Esto nos ayuda a crecer en esta plataforma cada día y sus comentarios son muy importantes, sus sugerencias las tomamos muy en serio con el objetivo de mejorar nuestros contenidos. Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores en Argentina y México, que también nos hacen solicitudes a nuestro segmento informativo. Y claro que estaremos analizando detenidamente las sugerencias de nuestros suscriptores en el DF y en los diferentes estados aztecas, donde siguen nuestro canal. Qué alegría, de verdad que sí, saber que nos apoyan fuertemente desde este país y a todos un abrazo en la distancia. Que el Eterno siempre los bendiga en sus hogares. Amigos, estos son nuestros titulares. Ojo al dato, podría desencadenar el desespero de las Big Tech y medios de izquierda. Se espera una nueva red de televisión del expresidente en Estados Unidos para ayudar al Titán con el Partido Patriota. Esta nación ha sufrido mucho por demasiado tiempo y todo lo que incluye este paquete está diseñado para aliviar el sufrimiento y para enfrentar las necesidades más urgentes de la nación y ponernos en una posición de prevalecer. Fue aprobado en el Congreso de Estados Unidos el plan de estímulo para el COP y fueron rechazadas varias enmiendas de los republicanos. Estados Unidos prepara nuevas estrategias para frenar el lavado de dinero en el continente americano y en especial apunta a los grupos criminales narcotraficantes de los aliados de las dictaduras. El gobernador de Texas, Greg Abbott, decidió enfrentar las políticas de frontera abierta promulgadas por el gobierno de Joe en Estados Unidos y en las últimas horas desplegó la Guardia Nacional y policía para poner fecho a la crisis. El expresidente, mucha atención, pintó de apocalíptico lo que está sucediendo en la frontera con México y le sugiere a Joe que la solución es construir su muro. La secretaria de comercio del gobierno de Biden está envuelta en escándalo por vínculos con una empresa asiática. Hay revuelo en el mundo político tras declaraciones del asesor del expresidente Jason Miller a Breivar en donde dice que el expresidente no ha considerado reemplazar a Mike Pence si busca la Casa Blanca en el 2024 y esto está causando polémica en Estados Unidos. Nicolás Maduro ya fue vacunado contra el COVID. El régimen en Venezuela insiste en que por perder peso y concentración, Alex Saf debe ser liberado inmediatamente en Cabo Verde. Nueva arremetida a los medios independientes en Venezuela fue cerrada una emisora que entrevistaba a líderes políticos en el estado de Zulia. Los invitamos para que vayan hasta el final del video. Muchísimas gracias por su audiencia, por las manitos arriba y el apoyo para nuestro canal. Bienvenidos a la sección informativa. Muchísima atención amigos porque este sábado fue aprobado en debate el paquete de estímulo del COF por 1,9 billones en la votación que se hizo en la línea del Partido Azul. Los 50 demócratas votaron a favor del proyecto de ley de alivio, mientras que todos los republicanos excepto uno que estaba ausente votaron en contra de este proyecto de ley. Con ese entregado en diciembre. Esta nación ha sufrido mucho por demasiado tiempo y todo lo que incluye este paquete está diseñado para aliviar el sufrimiento y para enfrentar las necesidades más urgentes de la nación y ponernos en una posición de prevalecer. Dice la información que el proyecto de ley aprobado también es conocido como el plan de rescate de Estados Unidos o HR y fue aprobado por la Cámara el 27 de febrero. El Senado votó el proyecto de ley después de varias enmiendas y el proyecto de ley será devuelto a la Cámara para su reconciliación, lo que se espera que sucederá a principios de la próxima semana. Estas enmiendas adoptadas por el Senado incluyeron eliminar el salario mínimo de 15 dólares, reducir el bono de desempleo, además del beneficio del desempleo habitual de 400 se ubicó en 300 dólares por semana y así extender el pago del beneficio del desempleo adicional hasta el 6 de septiembre. Demócratas prevé, entre otras medidas, cheques de 1.400 dólares para millones de estadounidenses y 350 mil millones de dólares de ayudas a los estados y municipios. Los representantes republicanos de la Cámara y del Senado se negaron a votar por el paquete de estímulo por varios argumentos. Mucha atención, los republicanos dijeron que el proyecto de ley no está dirigido con solo el 9% del gasto directamente relacionado con la crisis de la salud, además que indilgan que está infiltrado en la agenda de izquierda y este avanza sin casi ninguna participación del partido republicano, es decir, el bipartidismo se ha perdido en este gobierno. La Casa Blanca, encabezada por Joe, al parecer está satisfecha por este proyecto de ley de estímulo enmendado por el Congreso de los Estados Unidos. La portavoz de la Casa Blanca, James Psaki, le dijo a los medios de comunicación este viernes, antes de la aprobación del proyecto de ley, que el proyecto de ley de ayuda sigue siendo increíblemente progresista, a pesar de los compromisos que tiene el Senado de hacerlo con el bipartidismo. De otra parte, muchísima atención porque Estados Unidos está poniendo en la mira el lavado de activos en América Latina, especialmente con los aliados del régimen en el hemisferio. Esto tendría como objetivo esclarecer, procesar operaciones de lavado en varios países de América Latina. El Departamento de Justicia en Norteamérica sigue avanzando con las operaciones de lavado de dinero en América Latina a través de uno de sus estatutos, que sigue siendo una gran herramienta en contra de este flagelo que viene afectando al continente. Hablamos de la sección de la División Criminal del Departamento de Justicia, quien publicó un informe en revisión del año 2020 y allí se detallan varios éxitos que ha tenido la aplicación a la Ley del Cuello Blanco. Entre los operativos, mucha atención, que dieron a conocer el Departamento de Justicia, están destacando cuatro casos en los que se han empleado los estatutos de lavado de dinero en Estados Unidos para perseguir a presuntos destinatarios de sobornos en el extranjero. Los casos detallados en el informe muestran la continuidad del Departamento de Justicia en operaciones contra el lavado de dinero en América Latina. La intención de perseguir las actividades extranjeras corruptas que utilicen las instituciones financieras estadounidenses. El primer dato habla de una empresa de asfalto que anteriormente tenía su sede en Boca Ratón, en Florida, y allí hablan de sobornos a petroleras en Brasil, en el país del Ecuador, así como en Venezuela. Y recordemos que específicamente, y según este informe, entre 2010 y en el año 2018, supuestamente sobornaron a funcionarios extranjeros en Brasil, en Ecuador y Venezuela. En estos países se pagaron millones de dólares a cambio de contratos para vender asfalto a las empresas petroleras estatales de estos países. La empresa que se llama Sargent Marine, supuestamente desarrolló acuerdos de consultoría y luego transfirió dinero de sus cuentas bancarias a cuentas en el extranjero. Estas cuentas eran controladas por intermediarios que fueron involucrados en este proceso y en este procedimiento. De esta forma se ocultaron los sobornos. El Departamento de Justicia acusó a esta empresa y a varios de sus agentes de saltar los decretos de la FCPA y en septiembre del 2020 anunció que Sargent Marine se declaró culpable de conspiración para saltar la FCPA y pagó una multa que asciende a los 16.6 millones de dólares. En septiembre del 2020 se dio a conocer una información que es catalogada como criminal en un tribunal federal en Brooklyn que estaban señalando a un funcionario venezolano de lavado de dinero en relación con esta misma empresa. En mención, la información que entrega el Departamento de Estado es que el funcionario, quien era comerciante de la estatal petrolera PDVSA, recibió 229 mil dólares en sobornos en su cuenta en un banco estadounidense. Asimismo, Venezuela está en la mira del Departamento de Justicia y este, según el informe, ha sido uno de los focos del Departamento de Justicia en sus operaciones contra el lavado de dinero en América Latina, en especial por Nicolás Maduro. El Departamento de Justicia ha perseguido a ciudadanos venezolanos también por cargos de lavado, soborno extranjero de alto perfil y el informe señala que en el 2020 señaló que el Departamento de Justicia obtuvo muchas declaraciones de culpabilidad de funcionarios venezolanos de alto rango y anunció nuevos cargos. Ecuador, por su parte, también estuvo en la lupa del Departamento de Justicia. Allí acusan a funcionarios públicos de este país de recibir y ocultar sobornos a cambio de tener negocios con la petrolera estatal Petroecuador y la aseguradora estatal Seguro Sucre S.A. Este caso fue sobre el soborno de intermediarios que supuestamente le facilitaron esta infracción a través de diferentes cuentas estadounidenses. En resumen, los estatutos sobre el lavado de dinero que utiliza Estados Unidos sigue siendo una herramienta de ejecución extranjera que el Departamento de Justicia de Norteamérica está utilizando para perseguir conductas extranjeras ilícitas que de otra manera no podrían alcanzar bajo la FCPA. Muchísima atención. En Venezuela, Nicolás Maduro está preocupado por el estado de salud de Alex Saf. Al conocer que ha perdido más de 30 kilos y la pérdida de su concentración, lo ha llevado a unirse a sus abogados para pedir la liberación inmediata del presunto testaferro de Nicolás, que está detenido en Cabo Verde. Así como lo están escuchando, el régimen chavista, según esta nota, el régimen venezolano se unió a la solicitud de la Asociación de Abogados de África y ha exigido a las autoridades de Cabo Verde la liberación inmediata de Alex Saf, el empresario colombiano detenido y que es acusado por Estados Unidos de ser el testaferro de Nicolás. En un comunicado, la Cancillería chavista reiteró que Saf es diplomático venezolano, insiste en que está plenamente documentado y con derecho a la protección del derecho internacional, pese a que el propio Alex Saf en días anteriores dijera que no era funcionario del régimen. En su comunicado, la Cancillería señala que Cabo Verde no podría interferir en esta misión especial humanitaria que Alex Saf estaba llevando a cabo en favor de Venezuela en el momento de su detención. En el texto, en el régimen de Nicolás Maduro, confían que las autoridades judiciales de la isla se van a percatar del error que están cometiendo con la detención y están seguros de que el pueblo Cabo Verde es un pueblo hermano al que estiman y que también están en desacuerdo con tales hechos. A juicio de quienes están del lado del chavismo, la actitud de la isla en este caso es atípica, pues ha permitido que Alex Saf atraviese adversas condiciones en la detención que dura casi 270 días en los que le están privando de su salud y de forma crítica de la capacidad de prepararse significativamente para su defensa. Todo esto sin haber cometido un delito, se raya el comunicado de la Cancillería. Esto está diciendo la Cancillería. Muchísima atención. El embajador Saf ha perdido cerca de 30 kilos desde el inicio de su detención ilegal y está perdiendo la capacidad de concentración, lo cual perjudica de manera sustancial el tiempo que puede dedicar al estudio de las acusaciones que pesan sobre el empresario, añade la Cancillería. El gobierno de Cabo Verde aprobó la entrega de Estados Unidos del testaferro si bien está apelando ante el Supremo Tribunal de Justicia de la isla. La solicitud de extradición cursa a través de la entidad conocida como la Interpol y esto señalada por blanqueo de dinero y se basa en acusaciones hechas por el país norteamericano que dice presuntamente que allí se está tapando el sobreprecio del programa conocido como los CLAP en Venezuela y que dirige el régimen de Nicolás para suministrar alimentos a el país petrolero. De otra parte, muchísima atención porque Nicolás Maduro mandó a cerrar una emisora de radio supuestamente por entrevistar a dirigentes opositores en el estado Zulia. Estamos hablando que comisaron equipos del medio de difusión que es conocido como la Selecta 102.7 FM y que fueron confiscados por Conatel según la información de medios internacionales. Este organismo de persecución que utiliza el chavismo contra las empresas de comunicación. Estos hechos ocurrieron el viernes en la sede de la emisora radial Selecta 102.7 en Machiques, estado de Zulia al oeste de Venezuela y por supuesto se escuchan voces en contra de estas acciones que ha emprendido como represión a los medios que están en contra del gobierno. De otra parte, muchísima atención porque el dictador de Venezuela, Nicolás, el sábado recibió la primera dosis de la BACU rusa, conocida como la Sputnik V, junto a su esposa Cilia Flores, informó en la cadena de televisión estatal de su país petrolero. Estamos hablando de BTV. Estas fueron las palabras de Nicolás. Estoy vacunado. No siento ningún tipo de Eskalovsky ni Fiebrasky. Bromeó Maduro. Dicen que uno sale hablando ruso, dijo el jefe de estado de 50 años entre risas de los presentes. No siento ningún tipo de Eskalovsky ni Fiebrasky. No sé por qué estoy hablando así. Por ejemplo, citando estudios que fueron dados a conocer en el mundo, Nicolás, que tiene en Rusia en uno de sus principales aliados junto a los países de China, Cuba, Turquía, dijo que el medicamento Sputnik V es algo de gran poder para generar inmunidad. Bromeó Maduro. Recordemos que el 18 de febrero de este 2021, el país petrolero comenzó a suministrar las primeras dosis de la Sputnik V, sobre todo al personal de salud en el país venezolano, luego de recibir 100 mil dosis de los 10 millones que ya encargó Nicolás. El lunes, primero de marzo, llegaron al país caribeño cerca de 500 mil vacunas de la farmacéutica Sinopharm y el mandatario anunció que la víspera de su aplicación va a comenzar este lunes. Así lo dijo Nicolás. El lunes de la semana que viene empieza la vacunación con la vacuna china, así que estaríamos vacunando con la vacuna rusa Sputnik y con la vacuna china. Es la vacuna con los rusos, con los cubanos, con los chinos. Ya, ya se han firmado los documentos de confidencialidad. Sostuvo el viernes durante un acto para conmemorar el octavo aniversario de la muerte de su mentor, el expresidente Hugo Chávez. Muchísima atención porque también hay manifestaciones en contra de que no hay medicamentos y en contra de que no han llegado las vacunas. Por ejemplo, hablamos en el Hospital Universitario de Caracas y del Hospital Niño José Manuel de los Ríos, en donde allí los trabajadores de la salud protestaron por falta de las vacu y equipos para realizar las pruebas, como el PCR, y afirmaron que ya en seis hospitales se agotaron las dosis. Por su parte, los medios hablan que el monitor de salud que se presenta en las redes sociales, como la voz de los trabajadores en el país caribeño, denunció que tiene registros que señalan seis centros hospitalarios que terminaron las vacunas Sputnik para inmunizar al personal de salud contra el COVID. Mucha atención porque en Estados Unidos hay esperanza entre los republicanos por la decisión del secretario de Estado, Garner, de aceptar una revisión minuciosa de lo que pasó en el 3N, incluyendo los tickets y equipos utilizados. En los próximos días se darán a conocer los datos sobre esta audición, especialmente en el estado de Maricopa, donde se centra la atención de todos los republicanos y, por supuesto, lo estaremos informando de primera mano aquí en nuestro canal. De otra parte, muchísima atención. El fundador del partido Patriota, estamos hablando que este partido está acompañando todo lo que va a ser el proceso político de Donald Trump y que es diferente a América Great Again y es diferente al partido republicano, pero se ha pronunciado en los últimos días a través de los medios de comunicación. Especialmente este comunicado dice lo siguiente de los seguidores del Patriota. El fundador de este partido no está desanimado por lo que dijo el expresidente y está sofocando así los rumores que se vienen dando en las redes sociales de un posible aislamiento con el expresidente. Pero ya les vamos a contar bien porque el fundador del partido Patriota dijo que él y muchas otras personas que se han sumado a este movimiento no están desanimados por los comentarios del expresidente en la CEPAC, en la conferencia de acción política que se llevó a cabo hace pocos días, pero revela unos detalles que son importantes a la hora de determinar el proyecto político que viene adelantando Donald Trump. ¿De qué se trata? Los comentarios del expresidente en la CEPAC no nos desanimaron y solo fortalecieron nuestra determinación de continuar nuestro camino para apoyar a los candidatos conservadores, constitucionales y a las campañas de petición, dijo William Johnson, presidente del partido Patriota de Hidayo. Pues señoras y señores, recordemos que el expresidente en el discurso que dijo el 28 de febrero dijo que no estábamos comenzando nuevos partidos y en otro comentario el presidente dijo lo siguiente, ¿no sería genial comenzar un nuevo partido y dividamos nuestro voto para que nunca puedas ganar? Esto lo dijo el expresidente, no, tajantemente, no estamos interesados en esto. Esta declaración nos tomó por sorpresa a muchos de nosotros, dijo el presidente fundador del partido Patriota a un medio independiente, pero escuchen lo que están diciendo, algunos sienten que le dio la espalda, están hablando del expresidente al movimiento de la base que lo apoya y que le dio la espalda a Maga también y al propio movimiento Patriot Party, dijo usando el acrónimo del eslogan de la campaña del titano, Make America Great Again, sin un camino claro a seguir, dice Johnson, está claro que nosotros, el pueblo, tendremos que seguir avanzando en el desarrollo de nuestras propias campañas sin ayuda del presidente. En los rumores de que el expresidente iniciaría un nuevo partido Patriota, esto fue el año pasado y se dio también a principios de 2021 cuando varios republicanos, estamos hablando de representantes y senadores, se distanciaron de él, pero después de ser absuelto en el segundo juicio político en el mes pasado, el expresidente comenzó a ejercer mucha influencia en el partido e incluso detractores admiten que es probable que si el expresidente se lanza a la campaña por la presidencia en el 2024 gane nuevamente en los nuevos mensajes Johnson dice que el plan de el equipo del expresidente para primar a los llamados o para detener a los representantes que le hicieron la guerra en el juicio político esto pare y los republicanos de nombre solamente no funcionarán dice él se necesita mucha más gente para que llegue a los partidos Johnson dice que la razón por la que él cree que esto no va a funcionar es que hay miembros del comité republicano que votan sobre quién se presentarán las primarias en el partido republicano y escribió que para que una mayoría patriota ocupe estas posiciones se necesitan otros 100.000 asientos ocupados para acercarse a la mayoría si no no hay una reforma de nuestro sistema esta estrategia no servirá de nada dice el fundador patriota apoyaremos las campañas que vayan dirigidas a las elecciones del 2022 y a acompañar a los candidatos conservadores constitucionales a nivel de ciudades de condados y del estado el partido mucha atención está trabajando en la construcción de sus propias plataformas de medios y dice que están esperando pronto que están lanzando una red de televisión y una red de medios para ayudar a las toldas del titán a ganar las elecciones del 2024 lo que esto se convierte en una noticia muy positiva para todos los republicanos ustedes mis amigos que opinan de esta noticia positiva por favor me dejan sus comentarios en la cajita de respuestas del video cambiamos de noticias mucha atención el gobernador de texas Greg Abbott anunció el despliegue de la guardia nacional y unidades de la policía estatal para ponerle frente a lo que es la crisis fronteriza el gobernador Abbott anunció la operación Long Star para combatir lo que es el fico ilícito de personas y las sustancias ilícitas en texas esto se produjo el sábado la operación integral del departamento de seguridad pública de texas con la guardia nacional dijo el gobernador él está ordenando el despliegue de activos de seguridad fronteriza tanto aéreo terrestres marinos y tácticos en esta área que se ha considerado en las últimas horas como una advertencia para el estado que dijo el gobernador Abbott la crisis en nuestra frontera sur continúa escalando debido a las políticas de la administración de estados unidos que se niega a asegurar la frontera e invitan a la inmigración ilegal dijo el gobernador en una declaración escrita el sábado por la noche texas apoya la inmigración legal pero no será cómplice de las políticas de fronteras abiertas que causan en lugar de prevenir una crisis humanitaria en nuestro estado y ponen en peligro la vida de los texanos aumentamos los recursos y el personal encargado de hacer cumplir la ley necesaria para enfrentar esta crisis a principios de esta semana congresistas como Henry Cuellar anunció que los agentes de la patrulla fronteriza detuvieron aproximadamente 10 mil personas en el sector del valle de río grande durante un periodo de 7 días que finalizó el miércoles informó Breivar Texas de otra parte muchísima atención porque el expresidente se ha pronunciado en las últimas horas con respecto a la crisis fronteriza que se está viviendo en Texas en la crisis entre la frontera de Estados Unidos y México dice lo siguiente el titán que nunca ha habido un momento en nuestra frontera sur como el que está sucediendo ahora pero que lo que es más importante es que está a punto de suceder que los inmigrantes ilegales de todos los rincones de la tierra descenderán a nuestra frontera y nunca serán devueltos subrayó Donald en un comunicado desde su oficina basada en Palm Beach Florida donde reside desde principios de enero el expresidente acusó al gobierno demócrata de haber faltado al respeto a la patrulla fronteriza y al servicio de inmigración según él cada hora ocurre una incursión masiva en el país por parte de personas que no deberían estar aquí y que empeora a cada minuto dice el expresidente muchos tienen antecedentes penales y muchos otros tienen y están propagando el CO agregó los oficiales de ICE están desesperados por sacar a estos criminales convictos pero Biden no los deja agregó el expresidente subrayó que la crisis en la frontera está abrumando a las comunidades locales agotando los presupuestos abarrotando los hospitales y quitando puestos de trabajo a los trabajadores estadounidenses el expresidente dejó en claro que cuando salió de la Casa Blanca él había logrado la frontera más segura en la historia del país bajo Biden pronto será peor y más peligrosa y más fuera de control que nunca aseveró el exmandatario en los últimos meses muchísima atención como dato adicional el aumento de los casos del cruce fronterizo ilegal por parte de indocumentados y en enero también cuando Biden llegó al poder se registró el décimo consecutivo de incrementos al detener o considerar inadmisibles para entrar al país a 78.323 personas es decir más del doble que el mismo del 2020 las autoridades locales en la zona fronteriza están adelantando la llegada de inmigrantes en las últimas semanas para que esto siga aumentando situación que ha obligado al gobierno a reabrir centros de detención para migrantes el expresidente el expresidente acusó a Joe de haber saltado el juramento de defender la constitución y de hacer cumplir las leyes con las medidas que ha tomado en inmigración acordes con las promesas electorales de posibilitar la legalización de los documentos y devolver a las leyes que amparaban las solicitudes de asilo nunca se puede tener una frontera segura a menos que las personas que cruzan ilegalmente sean expulsadas de inmediato aseguró el líder republicano y expresidente de los estadounidenses pero mucha atención a la siguiente perla amigos vamos a hablar de la secretaria de comercio estamos hablando de la funcionaria Gina Raimondo y su esposo al parecer poseen una participación en la empresa WeChat Tencent Holdings que es a través de un fondo que cotizan en la bolsa y esto por supuesto pues ha generado polémica porque es un conflicto de interés lo dicen analistas políticos internacionales lo polémico del asunto es que el departamento de comercio en el cual ella encabeza es el encargado de revisar la prohibición del gigante tecnológico impuesto por el expresidente estamos hablando del titán según la información que es presentado a través de la oficina de ética gubernamental Raimondo y su esposo ellos actualmente obtienen conjuntamente acciones de fondos cotizados en bolsa de mercados emergentes que están compuestos por diferentes acciones extranjeras en las que se habla mucha atención la Tencent Holdings y en total la posición de la pareja en los dos ETF están con valores de 365 mil y 750 mil dólares la cantidad no se puede decir exactamente en la presentación de la OGE según lo que está informando el diario norteamericano Daily Caller la funcionaria de Estados Unidos recientemente prometió desinvertir estas posiciones financieras citando a posibles conflictos de interés que es lo que está sucediendo pero no mencionó la desinversión de su participación Tencent Holdings ante la consulta del medio mucha atención el asesor general del proyecto sobre supervisión gubernamental Scott Hammy desligó del asunto y recomendó que Raimondo debería consultar con un funcionario de ética para determinar si este dinero representa un conflicto y que se haga a un lado si es necesario la administración actual está llevando a cabo revisiones de diferentes órdenes ejecutivas pendientes de la administración de Donald y que están relacionadas con el régimen de Xi Jinping entre las que podemos ver es una orden ejecutiva firmada en el mes de agosto a través del cual le están prohibiendo las transacciones a la Tencent Holdings empresa matriz de WeShack y también la empresa TikTok además esta entidad que hablamos del departamento de comercio es justamente el que se encarga de evaluar este tipo de situaciones mirándolo desde este contexto la ley federal de ética en Estados Unidos no le permite a los empleados del gobierno que participen en asuntos oficiales en los que tengan un interés financiero por lo que las participaciones de la funcionaria de comercio de Tencent Holdings podría verse afectada por un grave conflicto de interés y es lo que le están refutando los conocedores de estos temas en Estados Unidos la orden ejecutiva que fue firmada por el expresidente dice que la prohibición de las transacciones de la firma TikTok Wichat y su empresa matriz Tencent Holdings no detalla las implicaciones del amplio concepto transaccional la orden ejecutiva manifiesta el interés de la administración del expresidente por interrumpir aspectos claves de operaciones y la financiación de las firmas de origen asiático ligadas con el partido comunista PSC y el sistema de inteligencia en medio de las preocupaciones sobre la seguridad de los datos personales que maneja esta aplicación que tal el documento afirma que las transacciones prohibidas incluyen por ejemplo los acuerdos que le dan vía libre a la aplicación para que esté disponible en tiendas aplicaciones o comprar publicidad en TikTok haciendo que la publicidad sea una plataforma ilegal en los Estados Unidos estas medidas podrían paralizar por completo el financiamiento y crecimiento de la aplicación en Norteamérica y esto en pocas palabras eliminaría a la plataforma china TikTok en Estados Unidos dijo James Lewis a Reuters luego se pactó que esta misma aplicación podría continuar siendo utilizada en Norteamérica si la misma era vendida a alguna firma local luego con el cambio de la administración esta resolución del conflicto quedó inconclusa y hay que esperar el veredicto del departamento del comercio para saber cómo se va a resolver este problema con la funcionaria y si le afectaría el puesto al cual fue nombrada hace pocas horas bueno póngale mucha atención en una entrevista con el medio interview de Mediate el asesor Miller se dirigió a un informe que supuestamente había sacado la agencia de noticias Bloomberg en el cual estaban diciendo que el expresidente estaba pensando en dejar de un lado a Pence si buscaba un nuevo encuentro con el presidente Joe y Miller acusó a quienes estaban sacando por ejemplo esta noticia Jason Miller dijo lo siguiente como alguien que probablemente habla con el lado político tanto sino más que cualquier otra persona ni una sola vez ha habido una conversación interna o en un grupo sobre hacer algo diferente para el puesto de el vice para 2024 si decide ir por ese camino agregó Miller el presidente y el ex vice han tenido un par de conversaciones realmente buenas desde que el presidente dejó el cargo dice que Donald y Pence sin hablar durante un breve periodo después de que el expresidente exigiera al ex vice que actuara en contra de la certificación de las ELEC durante el 2020 durante este proceso electoral antes de la certificación Pence reveló en una carta que no creía tener autoridad constitucional para revocar los votos ELEC el 6 de enero días después de el motín en enero en el Capitolio los dos están hablando del expresidente y el ex vice se reunieron para discutir lo que pasó y varios temas claves dijeron fuentes de la administración a Braver News dice Jason Miller lo siguiente me doy cuenta de que algunos partidarios del expresidente podrían estar un poco frustrados con el ex vice dijo Miller es un gran tipo ha sido un aliado leal un compañero de equipo leal y creo que el expresidente todavía tiene un gran respeto y cariño por el ex vice presidente Pence por favor me dejan sus comentarios en la cajita de respuestas y esto por supuesto ha valido las críticas de muchos seguidores en las redes sociales después de lo que aconteció que el ex vice presidente dejó solo en la lucha por la casa blanca a el presidente titán bueno señoras y señores llegamos a la parte final de nuestro contenido vamos a saludar a nuestros seguidores cositas y variedades diana milena por acá está juanca tovar ricardo escarponi nos hace una corrección dice que el gobernador de santis nosotros en el video anterior habíamos dicho senador corregimos muchas gracias por su sugerencia a nuestro amigo ricardo escarponi luna llena saludos para magnolia garcés luz carza solani morales froni avilán rafael peña jenny gonzález también está por acá 46 magas que nos pide desde méxico analizar también noticias desde a lo vamos a tener muy en cuenta ana sirena saludos para lincoln espinel viviana francisco alexi león en caracas héctor garcía solani morales dice por acá orlando lópez ebelio cordero a blazer soto socorro erran yolanda trujillo pablo ocho a solani morales ricardo ortiz mateo cordoba y también tengo por acá maria virginia ríos irgoyen está también con nosotros nieves placeres edipaz arley ávila pastor angarita camejo anoldo bruno sigifredo hernández luisa almenas jose rodríguez y tomás días días muchísimas gracias a todos nuestros seguidores a todos ustedes que dios los bendiga muchas bendiciones en sus hogares gracias por los comentarios los invitamos a que se suscriban a nuestro canal a que activen la campanita roja de notificaciones nos escuchamos en el próximo contenido recuerde todos los días leemos sus comentarios un abrazo para todos gracias 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 gracias